Sí, así es, una nueva reunión ya para definir algunas cuestiones que teníamos programada durante el año. Una de ellas es el simulacro que teníamos previsto para fin de mes. Así que hoy vamos a ver los últimos detalles del simulacro ya para ver cuándo lo lanzamos, también cuándo lo anunciamos y algunos detalles que nos quedaron pendientes de la reunión pasada. ¿En la temática del simulacro de este tiempo? El simulacro va a ser un choque entre un camión y un auto. En la interselección del tránsito pesado, que ya hicimos una vez, hace 2014 creo, ya hicimos un simulacro parecido en ese lugar. Pero bueno, por supuesto que siempre esto va cambiando distintas cuestiones, así que vamos a hacer un nuevo simulacro ahí para ver también la respuesta de la gente y de todo el servicio de emergencia. Muy bien, ¿cómo es la respuesta de las instituciones, medio de comunicación que van siendo citadas mes a mes en cuanto a la reunión? La durabilidad que ocupa toda la mañana, hacerse el tiempo, participar, que habla de un compromiso para Complanapel. Sí, así es, están participando la gente. Bueno, ya estamos por arrancar la reunión. Hoy nos visita gente de Buenos Aires que viene a hacer un trabajo especial en la sierra, un relevamiento en la sierra de Calamuchita. y después aquí en las sierras chicas. Y nos voy a explicar el trabajo también que van a hacer, porque van a andar dos aviones, un avión haciendo relevamiento, y el avión que hace la respuesta de emergencia se va a instalar aquí en el río Tercero durante 45 días. Así que también un poco coordinar con ellos, como hace el protocolo de actuación, en el caso que se necesite nuestra colaboración. Muy bien, con respecto a la retirada del Sindicato de los Químicos y Petroquímicos de Planapel, ¿cómo lo han recibido? ¿Será un tema que será abordado en la jornada del día de hoy? Sí, lo vamos a dialogar con los distintos integrantes en el día de hoy.